Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Y nada, les quería decir que soy fanático del cine y les voy a decir un par de peliculitas que pueden ir a ver al cine y pueden ver las truchas por internet o pueden verlas y pedírselas a Mega Upload ya que la página... Nah, ¿qué estoy diciendo? Una de las películas favoritas y que quiero ver y que va a estar buenísima es Los Juegos del Hambre protagonizada por Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y el hermano del loco que trabajó en Thor Es una película más o menos en un futuro apocalíptico donde se juega la supervivencia y donde juega parte la comida para sobrevivir así que estaba muy buena y le dieron muy buenas críticas y no sé por qué la compararon con Crepúsculo cosa que no tendría que haber hecho Bueno, hablando de Crepúsculo, está por salir la segunda parte de Amanecer ¿Qué pasó con Amanecer? Te voy a contar un poquito Leon's Gate, la productora de terror del juego del miedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y próximamente 9 compró, lamentablemente, a Summit Entertainment Fue horrible, oh sí, fue horrible Lo que van a hacer ahora, van a sacar y sacar y sacar secuelas de Amanecer y lo que quieren hacer es sacarlo al loco este del vampiro que siempre está así Bueno, siempre está con cara de deprimido y con cara de renacuajo Dejar creo a Kristen Stewart que es una capa, la amo y me quiero casar con ella, por favor Y al lobo lo van a sacar también, lo van a reemplazar por el hombre topo que están haciendo en el último libro que está haciendo Stephanie Meyer Las películas que va a estar genial para los fanáticos que le encantó de la década de los 80 Que gusto tiene la sal Sacar el remake de las Tortugas Ninja Nada más que nada menos El director de Transformer, bueno, él va a sacar el remake de las Tortugas Ninja Y él lo que quiere hacer, lo que quiere hacer, lo que le dijo al director Vos lo que tenés que hacer es esto Avisá oficialmente que las Tortugas Ninja no van a ser jóvenes Sino que van a ser, no van a ser mutantes, van a ser extraterrestres O sea, Michael Bay viene de la idea con Transformers Y lo que quiere hacer es unas Tortugas Ninja Transformers Con cabeza de chancho y cola de rata Así que lo que vamos a ver en los cines va a ser un fiasco Hombres de Negro 3 Tommy Lee Jones les digo, está con bastón Lo agarran con un arnés Y hacen como que Como que corre, camina Y bueno Y Will Smith Un grosso Pero Tommy Lee Jones no sé cómo hicieron Para mí que le pusieron una de acá A un loco, a un enano Le pusieron taco Y era Tommy Lee Jones No espero grandes cosas de esta película Pero bueno Estoy hablando casi todo del remake Carrie ¿Se acuerdan de la chica esa? Esa misteriosa Que los compañeros se le burlaban Y que ella después se vengaba Y empezaba a matar uno por uno Bueno, eligieron oficialmente a Chloe Moritz La actriz que hizo Hugo Y más conocida por Hit Girl En la película Kid Ass El patea trasero Que está buenísima Esa película, se las recomiendo Para que la vean Porque se van a matar de risa Voy a ver los Juegos del Hambre Porque es algo personalmente conmigo Ah, otra película que va a sacar La productora Riley Scott Prometeos La película que está a punto de salir Creo que ya en los cines salió Bad Ship La película de Rihanna Bueno, la película de Rihanna no Es de Michael Bay Pero actúa Rihanna Así que vamos a ver Cómo actúa esta cantante Si no, le vamos a decir Tomate el palo Y dedicate a cantar Porque para actuar No sé El hobby El hobby yo te digo Que la quiero ver en el cine Hace pila que no voy al cine Hace como tres años Más o menos Que no voy al cine Y quiero ver una película Copada En Stewart La nueva franquicia De Blancañeves Y los Siete Enanitos Bueno No la quisieron sacar Para un género Como Crepúsculo Que es todo Para un género infantil Sino que quisieron hacer Un género más Más polenta Más heavy Más heavy Del cine O sea Es una película épica Y de aventura Así que te la recomiendo Para que la veas Va a ser en junio Junio, julio Con Kristen Stewart Charisteron Chris Ewell Y Y Tommy Lee Jones Pero Tommy Lee Jones Recargado Para vos que sos fanático O fanática De Julián Serrano Van a sacar la película De Julián Serrano Así es Es oficialmente Yo te lo traigo oficialmente Y la película va a ser Dirigida por Campanella Por Tommy Lee Jones Y Y por Yo voy a hacer De Julián Serrano ¿Ya es oficial? Nah Vos ¿A quién se le va a ocurrir Que yo haga De Julián Serrano? No Quería decir Hablé de Julián Serrano Porque quería Destacar Su Yectoria Es Está bueno Lo que hace Y segundo video Hablando así Y voy a seguir Hablando de películas Así que Próximamente Te voy a A decir Qué películas Van a salir Porque no sé Ni quién Ve mis videos Gente invisible Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.